Hola que tal amigos, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, un gusto, un placer saludarles a esta hora, acá en el inicio de nuestro programa Fútbol Lento y más el día de hoy nos hemos trasladado hasta el cantón de Naranjo, Naranjo de Alajuela, específicamente estamos acá desde Pizza House Naranjo, desde acá vamos a realizar en nuestro programa de Fútbol Lento y más. Reciban la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este programa semanal que nos llevamos gracias a todos nuestros patrocinadores, por supuesto al todo creador los días sábados y por supuesto a ustedes que siguen nuestras transmisiones en vivo acá de Fútbol Lento y más, así que muchísimas gracias a todos por su sintonía y de inmediato saludamos e incorporamos a la transmisión a mi compañera Karen García, a quien le damos las muy buenas tardes, Karen, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes compañero, aquí muy bien, aquí desde Naranjo Centro, aquí en Pizza House, esperemos que la pasen muy bien aquí con nosotros en el programa Fútbol Lento y más, y más adelante también después del programa vamos a estar realizando las ricas que se nos anuncian también en el programa Caraboc en Castanjú, que no se los pierdan y que tienen aquí entretenidos, aquí con nosotros, aquí desde Naranjo Centro, en Pizza House compañero, así es, un sábado atípico, bueno, con mucha lluvia desde hace varios días, pero acá estamos debidamente bien ubicados desde Pizza House Naranjo, que están ubicados a sólo 50 metros norte de la Comisión de Bomberos en Naranjo, y les recuerdo a todos los amigos, que quienes reporten en sintonía esta tarde, quienes también por ahí pongan algún emoji, estarán participando en las rifas que tenemos el día de hoy, rifas que iniciamos el día de ayer, y que usted, Karen, nos comenta cuáles son esas rifas. Claro que sí compañero, tenemos cuatro premios hoy, las vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, tenemos dos obsequios por parte de Pizza House, Pizza House nos está obsequiando una pizza grande calvígola con una focanza, y una pezzi de 2.5 litros, que tiene un premio de Pizza House, es una pizza gallana de nachos y una pezzi de 2.5 litros. Entonces, para que estén participando, como dijo el compañero, todos ya se conecten hoy mismo, también van a estar participando en esa misma que vamos a estar realizando más adelante. Tenemos otro obsequio gracias a Delicias Express, que nos va a obsequiar un taco con papas, pero, ah bueno, algún detalle muy importante, denle un like a la página, para que el que se gane el taco se pueda retirar. Entonces ahí, a Delicias Express, denle un like. También vamos a estar llevando un palcazo al cervecero, gracias al nuevo bar, Juan Quijote, esos cuatro premios los vamos a estar realizando más adelante, compañero. Muy bien, al finalizar nuestro programa, vamos a estar efectuando entonces la rifa de todos estos premios, acá desde Pizza House, en Naranjo, donde esta tarde estamos realizando nuestro programa Pizza House, repito, 50 metros norte de la estación de bomberos, aquí en Naranjo. Sería bonito conocer, Karen, todas las delicias que ellos tienen por acá, para que nos cuente un poco más acerca de lo que ellos ofrecen, la variedad en pizzas que tienen para todo el público, ya sea para venir acá en Burbuja a disfrutarla, sino también para que hagan sus pedidos. Ellos también tienen el servicio Express, así que cuénteme un poquito más. Claro que sí, compañero. Este es un local nuevo en Naranjo, lo hablo de hace poco. Entonces sí, para que vengan y se den una vuelta, vengan y conozcan esa variedad de pizzas que tienen. Yo he estado viendo por aquí, en realidad están muy buenas las ofertas y los combos que tienen, tienen mucha variedad. Vamos a estarles contando durante el programa todo lo que tiene Pizza House, para que se den una vuelta por aquí. Este es un local nuevo, esquinero aquí en Naranjo Centro. Como dice usted, compañero, estamos ubicados 50 metros norte de la estación de bomberos en Naranjo. Contamos con una gran variedad de pizzas. Tenemos Pizza House, Suprema Napolitana, Cecilia, Italiana, 4 estaciones, Pollo, Mexicana, Vegetariana, Ombonada y Peperoni. También tenemos excelentes tomos y proporciones, vamos a contarles con alguno de ellos. Los miércoles tenemos un 3x2 de pizzas, los jueves tenemos 2 pizzas por tan solo 10.000 colones, para que toman en cuenta. Estamos de lunes a jueves de 11 de la mañana a 9 pm. Los fines de semana cerramos a las 10 pm. Nuestros teléfonos son 2450-01-69, 2450-01-69. También tenemos el 6449-98-28, 6449-98-28, para que tengan su servicio express, o si no quieren venir directamente aquí al local y disfrutar de esa variedad de pizzas que tienen. Aquí no les gusta la pizza, ¿verdad compañero? Me encanta. Es deliciosa la pizza y con ese tiempo si ustedes no quieren desplazarse, salir de su casa o de su lugar de trabajo, únicamente entonces los llaman 2450-01-69 Pizza House Naranjo y ellos le llevan hasta la puerta de su casa o hasta la puerta de su trabajo Trabajo las deliciosas, la gran variedad de pizzas que le ofrecen acá el día de hoy, Karen. Claro que sí. Entonces vamos a también agradecer a nuestro segundo patrocinador, Delicias Express, que nos está ofreciendo un taco con papa. Estamos ubicados en Cachí Sur, frente a Lubricantes Murillo, para retirar voz para servicio express. Números de teléfono, 2454-1553, repito, 2454-1553, contamos con simple móvil. Pedidos al WhatsApp por 7150-8001, 7150-8001. Los que estén participando, nada más denle like a la página a Delicias Express para que se retiren, por si se ganan el taco lo pueden retirar, entonces ahí lo buscan como Delicias Express. Vamos a agradecer a nuestro tercer patrocinador, que nos está obsequiando un faldazo de cervecero. Esto es gracias a María El Picote, contamos con una nueva administración, ubicados en 100 metros oeste de la clínica del seguro. Tachín Norte, con clínico, muebles, mecánicos, El Quijote. Les agradezco la atención, estamos de 12 pm a 9 pm, contamos con un buen servicio. Ellos nos están obsequiando un faldazo de cervecero, entonces, para que lo tomen en cuenta. Tenemos cuatro premios aquí, muy interesantes, compañeros, para que empiecen a participar. Ponerle moños, saludos, la palabra participar. Hoy no pueden ver canciones. Entonces ahí, para que lo tomen en cuenta, vamos a estar aquí directamente, estamos aquí del local Pizza House. Compañeros, aquí tengo unos copos también de Pizza House, voy a mencionártelos para que los tomen en cuenta. También tenemos una pizza extra grande y una bebida de 2.5 litros por tan solo 10.500 colores. Tenemos otro copo de una pizza mediana y una bebida también por tan solo 7.000 colores. Tenemos un combo de un pollo fixero más unos colitos de queso y una bebida. Eso está muy bueno, tan solo 3.500 colores para que vengan a disfrutar de las ricas pizzas y la gran variedad que más que tienen aquí. Ahorita les leo el tema para que ustedes vean, que tienen gran variedad, no solo texten, sino para que vengan y se den una vuelta aquí en este local tan bonito aquí, Pizza House. Un local esquinero, acá prácticamente en el centro del cantón de Naranjo, en la parte este, donde usted puede venir. Prácticamente aquí es donde dan la vuelta los vehículos para enrumbarse a lo que es la carretera que pasa por el centro del cantón de Naranjo. Así que le invitamos, recuerden que ustedes pueden participar en nuestros premios, reportando la sintonía esta tarde acá en nuestro programa de Fútbol Eando y Más, para que estén atentos al programa y así participen. Bien, vamos a ir ahora a usted, se prepara a Karen para que ahora nos muestre un poquito acá de este bonito y amplio lugar, tal vez, ahí para conocer a los amigos de Pizza House, para conocer el nombre de ellos, por lo menos acá en nuestro programa de Fútbol Eando y Más. Déjeme contarle, entonces, ya entrando en materia que esta tarde arranca lo que es los cuartos de final del fútbol de la Copa de Oro de la CONCACAF, esta tarde a las 5 y 30 de la tarde será el primer juego entre la selección de Qatar y la selección del Salvador. Sol 5 y 30 de la tarde tendremos este juego, Qatar-El Salvador, iniciando lo que es los cuartos de final de la Copa de Oro de la CONCACAF. Usted podrá decir que Qatar no es de esta confederación de América, pero ellos son los organizadores del próximo campeonato mundial y fue invitado a participar acá en la Copa de Oro de la CONCACAF 2021. Así que de ahí tendremos el primer clasificado esta tarde entre Qatar y El Salvador de mantenerse un empate al finalizar los 90 minutos. Irán a tiempos extras y si sigue el empate irán entonces a la tanda de penales, pero hoy tiene que salir un ganador entre Qatar y El Salvador. Y luego en horas de la noche, específicamente a las 8 de la noche, jugarán la selección de México, el equipo mexicano que ha ganado muchísimas Copas de Oro, estará enfrentando a la selección de Honduras. Gracias, repito, este juego también a las 8 de la noche, el día de hoy, así que muy atentos, ya hoy tendremos los primeros dos finalistas de esta Copa de Oro 2021, que continuará el día domingo, mañana domingo a las 5 de la tarde, jugará nuestra selección de Costa Rica. Hoy dame que marcha Invicto, lleva tres juegos, los tres los ha ganado, así que imponiendo todo un récord en primera fase y en Copa de Oro, la selección de Costa Rica, repito, enfrentará a la selección de Canadá a las 5 de la tarde. Y finalmente, a las 7 y 30 de la noche, la selección de Estados Unidos, estará enfrentando a la selección de Jamaica, Estados Unidos, con un equipo, ahí podríamos decir B o C, ya que varias de sus buenas figuras están participando en las Olimpiadas de Tokio, así que Estados Unidos no deja de ser un gran equipo y aspirante a esta Copa de Oro, con esa selección podríamos decir entre B y C. Así que así está el panorama de lo que es en los cuartos de final de esta Copa de Oro 2021, que se está desarrollando en los Estados Unidos de Norteamérica, compañera. Así que usted nos cuenta entonces, o nos enseña un poquito acá de este bonito lugar donde hemos venido a realizar nuestro programa esta tarde de Fútbol Yendo y Más. Claro que sí, como es habitual, siempre me doy un pequeño turno, entonces vamos a ir a hacerlo de una vez, para que conozcan más o menos dónde estamos ubicados. Bueno, aquí estamos, vamos a salirnos del local, para empezar nuevamente. Como podrán ustedes observar, tenemos aquí como siempre, está ubicado, una excelente vista. Aquí es el que nos encontramos desde Naranjo Centro, aquí en Pizza House. Vamos a mostrarles el local aquí por afuera, para que vengan y lo ubiquen cuando vengan aquí a visitarnos. Tenemos aquí, donde entran todos los cargos, por aquí van y pasando, por el centro de Naranjo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una porción. Aquí está lo que estamos promocionando, lo que vamos a visitar más adelante, que es una pizza carnívoro, una focaxa y una pezzi de 2.5 litros a tan solo. Por si también nos quieren venir a comprar, vale de 10 mil colores, está muy cómoda. Tenemos el segundo prende también, que ahora más adelante lo vamos a estar realizando. Es una pizza de naranjo mediana, una focaxa y 2.5 litros por 8.500 también, para que vengan y si les saquen el antojo. Está muy delicioso, yo ya la probé, entonces vengan ustedes a ver, para que vengan y la disfruten. Bien, entonces aquí vemos, aquí ha empezado, ubicado el local directamente. Vamos a empezar. Vamos a hablar aquí con la muchacha que trabaja aquí en el local. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuánto tiempo tiene el trabajo? Bueno, eso lo está en nuevo, ¿verdad? ¿Hace cuánto vienen ustedes? Me comienzan a ser todos los que vengan a probar, está muy rica. Yo ya la he probado, tiene una especialidad en el pan, ¿verdad? Karen. Yo estuve probándola por ahí, me supo algo muy diferente, entonces me gustó mucho, mucho, para que vengan y lo disfruten, ¿verdad? O escuché ahí por ahí que tienen unas promociones, están haciendo algunas rifas o algo así por el que venga a comprar. Hacen rifas para los que vengan aquí a comprar, les dan un papelito, entonces estarían participando en pizzas, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por estar hablando con nosotros. Nosotros vamos a seguir aquí a hacer una vuelta en el local. ¿No querían enviarme un saludito, sí? Ok, pura vida. Bueno, aquí estamos, vamos otra vez a ubicarnos aquí como ustedes podrán ver. Tenemos aquí todas las pizzas que tenemos en el menú. Tenemos pizza de la Javo, Suprema, Napolitana, Cecilia, Italiana, Margarita. Tenemos aquí, ah, bueno, cuatro estaciones, tenemos de pollo, mexicana, vegetariana, hawaiana, hongoná y peperón. Y como ustedes pueden ver aquí, tenemos una gran variedad de precios, muy cómodos y accesibles, todos los precios. Para que vengan y se quiten sus atobos aquí de Pizza Cumbia, como hoy, en Pridito, que está excelente para venir y disfrutar aquí de cualquier platillo. Si gustan el servicio express o vienen directamente aquí al local. Muy bien, excelente, Karen, ahí por ahí mostrarnos un poquito de este bonito lugar. Acá en Naranjo, a tan solo 50 metros... 50 metros norte de la estación de bomberos aquí en Naranjo. Estamos súper, súper cerca, estamos en el Puro Centro en realidad. Entonces, para todos los que vienen pasando por aquí, están citando, se ven en una vueltita. A ver, que se entregan y aprobamos las pizzas, que son muy ricas. Tenga una vuelta por aquí, lo conozca en el local. Este local está mi nuevo compañero, apenas tiene dos meses de abierto. Así es, entonces, la invitación para que se acerque, si no quiere salir, le puede hacer su pedido express. Usted nos dice el número de teléfono, donde se pueden comunicar. Ahora, acá, a Pizza House. Pizza House, claro que sí, los números de teléfono son 2450-01-69-164-49-98. 28, repito, 2450-01-69-64-49-98. 28, para que, como dice el compañero, los que no quieren salir de casa, nada más ganan ahí servicios express. Y ellos, con mucho gusto, les estará dejando la pizza o lo que ustedes busquen pedir. Entonces, está muy interesante aquí. En realidad, están muy bonitos los precios de gusto, porque hay una variedad de precios y hay una variedad de comida. Entonces, eso es muy importante ahora para tener esa gran variedad a escoger. Aquí tenemos algunas especialidades, tenemos pollo pizzeros, tenemos pollo pizzeros, tan solo de 2.500, para que ustedes vean la variedad de precios que tenemos. Tenemos lasaña, calzones napolitano, calzones y cremoso, pizza dulce, palitos de queso, pan con agua y la famosa focaccia, por ahí. Hasta solo 1.300, tenemos combos a partir de 7.500, tenemos combos a partir de 3.000 colores. Y tenemos uno aquí en la pizza extra grande, y una bebida de 2.5 litros, por tan solo 10.000 colores, entonces están muy buenos. Tenemos adicionales también para aquí, para los que tengan un montón de más, entonces ponemos ahí también adicionales. Es una gran variedad, tenemos pizzas personales, medianas, grandes y extra grandes. Ahí nos están escribiendo los amigos del ciclo centro Sachí, donde hicieron entrega del premio de los guantes, de la gorra y las medias de ciclismo. Así que ya efectuaron entonces la entrega de este premio, por acá nos están enviando la fotografía. Se la vamos a estar posteando luego para que ustedes vean que acá lo que regalamos es cierto. Ah, qué excelente, qué excelente. Claro que sí, al pasado fueron los guantes y perfecto. Tuvimos varios premios y como hoy vamos a tener también cuatro premios, entonces todos los que participaron ayer en el programa que estuvieron ahí conectados en el perfil, todos esos perfiles aquí los tenemos listos. Y juntamos a los de hoy que también están conectados, vamos a estar incluyéndolos también para esas cuatro rimas que estaré realizando ahorita después del programa, para que estén muy atentos ahí y se queden para que no se lo pierdan. Compañeros, aquí tengo una promoción muy bonita también para el Día de la Madre. Se las voy a mencionar para que la tomen en cuenta. Tenemos una pizza grande de corazón, una pizza dulce y una pezzi de 2.5 litros. O sea, tan solo 13.000 colores, están muy bonitas para que vengan el Día de la Madre y la pierna. Esta la voy a mostrar, es una pizza en forma de corazón, una pizza dulce y una pezzi de 2.5 litros. Ahí la pueden observar. Si está demasiado cómoda y se ven muy bien, entonces para ahora, para un obsequio y para el Día de la Madre, vengan a compartir y la vengan a pedir aquí directamente a local o que hayan en servicio express por tan solo 13.000 colores. Tenemos ese combo de Día de la Madre, está muy bonita la pizza grande, de corazón está a 10.000 colores. Entonces ahí, tome lo que encuentres, está muy bonita y toda esa promoción. Excelente, así que, bueno, nos faltó conocer ahí los nombres de los muchachos que están elaborando para acá. Ahí estamos preparando pizza, ellos están trabajando ahorita mismo porque sí están pidiendo mucho servicio express ahora con esta ayuda, compañeros. Las personas deciden que hacen en casa, pero no importa, ahí está el servicio express, entonces hay mucho movimiento aquí. Muy bien, vamos a continuar con más información esta tarde acá en Futboleando y más programa que les llevamos semanalmente. También indicarles a aquellos dueños de negocios que quieran que los visitemos, que vayamos a realizar nuestro programa, que se pueden poner en contacto con nosotros al número telefónico 8821 9620, 8821 9620. Déjenme contarles que los Juegos Olímpicos de Tokio ya iniciaron el día de ayer, fue la gran inauguración, una inauguración de lujo allá en tierras niponas y también inició lo que es la competencia donde Costa Rica tiene presente un total de 13 atletas, posiblemente haya un atleta más que están en esto para que puedan ser un total de 14 atletas que estén participando en estas competencias. Ya les vamos a contar un poco acerca de eso, ayer tuvo participación el costarricense Andrey Amador en lo que es el ciclismo de ruta, llegó en la posición número 68, gran esfuerzo por parte del TICO Andrey Amador. Esta competencia la ganó el denominado tren de Carapaz, ecuatoriano, gran ciclista americano, así que él fue el ganador que se adjudicó lo que es la medalla de oro. Entonces, en esta competencia el ciclismo de ruta allá en los Juegos Olímpicos de Tokio, Tokio, Japón. Déjenme contarles también que el fútbol inició en estos Juegos Olímpicos, el fútbol también inició tanto en lo que es masculino como femenino. Ya iniciaron estas dos disciplinas desde el día miércoles, inició el primero lo que fue el fútbol femenino, donde hubo una gran sorpresa. Los Estados Unidos que llevaban en femenino 32 Juegos Invictas, perdieron en su debut en estos Juegos Olímpicos, perdieron 3 por 0 ante la selección de Suecia, así que sorprendieron las suecas con este resultado de 3 por 0 ante Estados Unidos. Repito que llevaban un invicto de 32 Juegos ganados en lo que es el fútbol femenino. Otros resultados, Australia derrotó 2 por 1 a Nueva Zelanda, eso es en femenino. También Zambia cayó ante los Países Bajos, lo que era Holanda anteriormente, con un marcador de 3 por 10, o 10 por 3 ganó Países Bajos. También China cayó derrotada 0 por 5 ante Brasil. Japón, el anfitrión, empató a 1 con Canadá. Gran Bretaña triunfó 2 por 0 ante Chile. Esa fue la jornada entonces del fútbol femenino del pasado miércoles. Ya en cuanto a lo que es el fútbol masculino, les contamos que el día jueves hubo encuentros donde Egipto empató con España 0 por 0. Nueva Zelanda ganó 1 por 0 a la República de Corea. México inició ganando, derrotó 4 por 1 a Francia. Costa de Marfil derrotó 2 por 1 a Arabia Saudita. Argentina salió derrotada 0 por 2 ante Australia. La selección hondureña, acá de CONCACAF, perdió 0 por 1 ante Rumanía. Los anfitriones en masculino, Japón, derrotó 1 por 0 a Sudáfrica. Y Brasil derrotó 4 por 2 a Alemania. Eso en el fútbol masculino que tendrá acción el día de mañana. En el fútbol femenino, el día de hoy se llevaron a cabo varios encuentros. En la segunda fecha, donde Chile perdió 1 por 2 ante Canadá. China empató 4 por 4 ante Zambia. Suecia sigue ganando, derrotó 4 por 2 a Australia. Japón, los anfitriones perdieron esta vez ante Gran Bretaña. Los Países Bajos empataron a 3 goles con la selección de Brasil. Y finalmente, la selección de los Estados Unidos logró triunfar el día de hoy 6 por 1 ante la selección de Nueva Zelanda. Así que así está el fútbol en lo que es los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Karen. Excelente compañero, muy interesante todos esos datos. Se los informan siempre todos los sábados para esos amantes del fútbol. Entonces, excelente ahí para que los tengan ahí al día con el fútbol. Compañero, vamos a recordarles los cuatro premios que tenemos para hoy. Todos los que participaron ayer en el programa Fútbol Leandro y más. Y todos los que se están conectando hoy con nosotros también van a estar participando para hacer rifas más adelante. Vamos a estar rifando dos pizzas, dos obsequios por parte de Pizza House. Vamos a estar rifando una pizza grande, carnívora, una bocasa y una pezzi de 2.5 litros. Tenemos una pizza mediana de nachos con una pezzi de 2.5 litros. También agradecemos a Denise Express que nos está obsequiando un taco express. Esto sí, denle el link a la página nada más. También ahí tenemos un balazo cervecero. Gracias al padre Quijote que por ahí nos dijo una señora allá, ¿verdad? Que estaba participando y que quería ganarse este balazo cervecero. Un balazo cervecero. Así es, ahora que veníamos de camino nos dijo que quería ganarse ese premio. Ahí la miramos de camino y nos dijo que quería ganarse un balazo cervecero. Ya, ya está mentalizado con ese premio, ¿verdad, compañero? De Bar el Quijote que tiene nueva administración en Sarchín. Bueno, que sí, aquí todos están por un premio en específico, pero no importa. Ahí la suerte es para todos. Nos vemos ahora más adelante esa esperada esquerdita que tenemos. Compañeros, se les recuerdo la promoción que tenemos aquí para el Día de la Madre. También que está muy bonita para que nos toquen en cuenta. Ya sea que quieran venirse directamente aquí a pedir. Hola, irán por servicio. Después tenemos la promoción de una pizza grande corazón, una pizza dulce y una pezzi de 2.5 litros. Como les estaba mostrando antes, se ve muy bonita en línea atractiva. Y después alcanzó los 13.000 colores. O la pizza solamente de forma corazón está 10.000 colores. Entonces se ve muy bonita para que nos toquen en cuenta para el Día de la Madre. Ahí ya para que se toquen de esa pizza. Y grandes combos que tenemos aquí también en Pizza House, compañeros. Muy bien, ya finalizando entonces, les recordamos que las rifas las vamos a estar efectuando. Una vez que terminemos el programa de esta tarde de Fusboleando y más, recordarles también a los buenos amigos que entre los que han participado esta tarde, también tendrán opción, los que han reportado la sintonía, tendrán opción de participar en esta rifa. Repito que las vamos a estar efectuando ahora. Recién terminemos el programa acá. Desde Pizza House, acá donde estamos, vamos a hacer entonces esta rifa para todos y cada uno de ustedes que han visto, han participado en nuestro programa de Fusboleando y más. Así que no sé, Karen, se nos fue el programa. No sé si quieran hacer alguna mención de los amigos de Pizza House, que están, repito, acá a 50 metros norte de la estación de bomberos en Naranjo. Ellos tienen servicios presos, ustedes con estas lluvias, que quieren quedarse ahí en su casa o en su lugar de trabajo, no quieren salir a mojarse. Así que ustedes nada más se enmarcan ahí y ellos le llevan el pedido hasta la puerta de su casa o de su trabajo. Claro que sí, compañeros, muy importante. Entonces, de cualquier forma, quieren venir a los servicios express. Entonces, estamos a la hora y agradecemos a nuestros tres patrocinadores, Pizza House, Elitas Express y el bar Quijote. Entonces, agradecemos que ellos nos van a obsequiar esos cuatro premios para más adelante y que sigan pasando un saludo muy bonito y muy especial desde donde se nos encuentren. Un saludo para todos que estuvieron ahí conectados, siendo nosotros. Estuvimos aquí, Jusboleando y Má, desde Naranjo Centro, en Pizza House. Un saludo para todos que la sigan pasando bien. Hasta luego. Felicidades. Muy bien, muchas gracias. El agradecimiento acá para los amigos de Pizza House y también a todos y cada uno de ustedes que siguen en nuestro programa de Fútbol Leando y Má. La invitación para que el próximo sábado, si Dios lo permite, estén con nosotros en un nuevo programa de Fútbol Leando y Má. Muchas gracias, bendiciones, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.